Hola mis fútbol amigos, bienvenidos a una nueva entrevista para el canal Como vieron en la anterior entrevista les dije que va a haber más entrevistas Que tengo un montón de entrevistas que no he grabado y ahorita si las voy a sacar a la luz Y fútbol amigos no se olviden ya saben de dejar un buen like Seguirme por mi Instagram oficial que puedo hablar con ustedes Y ahí ya voy a estar posteando unas fotos de fútbol, o sea de lo que vaya pasando de fútbol Y lo que voy haciendo por el canal, o sea futuras entrevistas, todo eso Y hoy viene una entrevista, Kevin Hoyos, jugador de la América de Quito Una gran persona, lo conocí, sinceramente me parece una gran persona Una persona que me parece súper amable, respetuosa y un gran jugador Marco goles espectaculares con el América de Quito Y le deseo los mejores de los éxitos a Kevin Hoyos, muchas gracias por la entrevista Vamos a comenzar Para comenzar con la entrevista, ¿podrías contarnos de dónde vino la motivación para jugar al fútbol? ¿Qué haces Fiera? ¿Cómo estás todo bien? Te contesto la primera ¿Dónde vino la motivación para jugar al fútbol? Y más que nada por mi familia, por mi papá, mi mamá y mis hermanos Mi papá y mi mamá jugaron al fútbol y todos mis hermanos también Y bueno, de mirar mucho fútbol argentino Principalmente a Boca, que soy hincha de Boca y a la selección también Argentina Y bueno, uno de mis ídolos Es Maradona Y bueno, esa básicamente fue la motivación ¿Con qué edad empezaste a jugar al fútbol y a formar parte de algún equipo? Y empecé a jugar al fútbol desde muy chiquito Y mi primer club Porque aquí fue a los 9 años En Estados Unidos Y bueno, ahí Fue el arranque de todo Y bueno, después A los 13 años me fui para Argentina Y empecé a jugar en Estudiantes de La Plata ¿Cómo fue su llegada al club América de Quito? Mi llegada al club América de Quito Básicamente por un dirigente del club Que me contactó Y bueno Llegué hace casi un mes ¿Sueles jugar al fútbol en sus tiempos libres? ¿O únicamente cuando entrenas o juegas algún partido? ¿Y en mis tiempos libres jugué al fútbol? No, o sea Entreno Y después en los partidos Y después A veces juego acá en casa Un rato con mis hijos Y básicamente eso ¿Qué cargo desempeñas dentro de tu equipo? ¿Y qué cargo? Y básicamente Bueno, soy El delantero del equipo Esa es mi función acá Así que delantero Si te dieran la oportunidad de jugar En un club europeo ¿A qué club le gustaría jugar? Y equipo en Europa El que me gustaría jugar Obviamente Club grande Que sería el Real Madrid Así que sí Real Madrid ¿Podrías nombrarnos al mejor entrenador Que has tenido? Mejor entrenador Y he tenido varios He tenido varios en inferiores En estudiantes En primera también Se me hace difícil nombrar solamente a uno Pero Tuve varios Varios que me enseñaron mucho Y me ayudaron a crecer Además de jugar al fútbol ¿Practicas algún otro deporte? No, no Solamente me dedico al fútbol Sí me gustan Otros deportes Mirar y eso Pero Solamente el fútbol Aparte de la posición que usted juega ¿Ha probado con alguna otra posición? La verdad que no Siempre Solamente he jugado delantero Por todo el frente de ataque Delantero Por afuera Atrás de nueve De nueve Solamente ahí Esa posición Bueno Mando un gran saludo Para el canal de YouTube De PokeAlba Espero que Disfruten de la nota Bendiciones Bueno amigos Espero que les guste el video de hoy No se olviden de dejar un buen like Suscribirse Activa la campanita Y a mi canal principal Para servir Cosas variadas Puede haber reacciones Puede haber juegos Lo que ustedes quieran Así que vayan al link de descripción Y a mi canal principal No se olviden de suscribirse También al canal principal PokeAlba Ir a mi Instagram oficial De futbolizado Y no se olviden De dejar un hermoso like Y decirme Que entrevista les gustaría ver Obviamente no me digan ¿Entrevisto a Messi? A Messi no puedo Obviamente no Fútbol ecuatoriano Por favor Y trataré todo lo posible De traerlo Así que ya saben No se olviden suscribirse Activar la campanita Dejar un hermoso like Comentar Estuvo chévere La entrevista O dame tu opinión Que te pareció Bueno Yo me despido Nos vemos Fútbol amigos Adiós Adiós ¡Gracias!